La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La elección del Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas. Para ello nos acompañan las voces autorizadas en materia legal de la Alianza PRI, Verde, Panal y de Morena. A quienes las agradezco, a Violeta Cerrillo y a Ricardo Hernández. Como siempre nos acompaña nuestro colaborador de costumbre, Marco António Torres Inguazo, a quien también le damos la bienvenida y la voz para que abra este tema. Bien, pues sí, efectivamente es un asunto bastante polémico. Y vamos a poner el marco de la discusión. Se lograron acreditar cuatro irregularidades en la elección por parte de Morena, pero la discusión no es sobre si hubo o no las irregularidades. Esa no es la discusión. O sea, no está discusión que hubo algunas irregularidades en el caso de actos anticipados de pre-campaña y campaña. Específicamente son un espectacular, seis bardas, veintiún lonas y unas camisetas. Esto es antes del 9 de abril. Sí. Bueno, pero la discusión fundamental es si eso es causal de anulación de la elección. O sea, que si son violaciones graves que hayan determinado el resultado de la elección. Bueno, porque todos en el tribunal estuvieron de acuerdo en que había una violación, pero había dos posiciones, hubo dos posiciones. Una posición que decía que eran algunas violaciones que ameritaban una sanción administrativa, una multa, algo así. Pero no la anulación de la votación, porque eso significaba dejar sin efecto el sufragio de todos los ciudadanos de Zacatecas. O sea, que era una causa chiquita para un castigo tan grande. Había desproporción de castigo. Y en este caso, el magistrado ponente, Saúl Castro, y el magistrado presidente, que son los dos votos, las dos personas que votaron a favor de la anulación, fueron dos votos, dos personas que hicieron tres votos. Sí, pero el caso del presidente, ¿no? El caso del presidente que votó también por encalida. Y que decían que sí era determinante. Entonces, esa es la pregunta fundamental. ¿Es esta una para embarcar la discusión jurídica, antes de entrar al tema político, ¿son este espectacular seis bardas y 21 lonas una causal determinante para anular la elección y dejar sin efecto el sufragio del 5 de junio? Ahí está. Esa es la pregunta. Empezaremos con esa y pues primero las damas. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar precisamente con ese tema. Se ha estado manejando erróneamente que únicamente estas violaciones fueron un espectacular seis bardas y algunas lonas. Los días 3, 4, 5 y 6 de abril. Esta información es falsa. En realidad, fueron más elementos que yo quisiera resumir para que tengamos claridad de cuáles fueron las violaciones graves, porque no fueron únicamente esa espectacular, esas seis bardas y las lonas. ¿Qué fueron los elementos? El primero fueron los actos anticipados de precampaña. El artículo 5 de la ley electoral nos define los actos anticipados de precampaña como expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta el plazo legal para que inicien las precampañas. En este caso, el proceso inició el 7 de septiembre. La precampaña podía iniciar a partir del 2 de enero. Soledad Duévano, desde el mes de noviembre, hizo precampaña bajo el nombre de promotora de la soberanía nacional. De acuerdo a la sentencia del tribunal local, la principal intención al ser nombrada promotora de la soberanía nacional fue la de posicionarse como candidata, o sea, posicionarse ante la ciudadanía como candidata de Morena a la capital en noviembre, antes de que iniciara el periodo de precampañas. Ella misma dijo en rueda de prensa que una de sus funciones como promotora de la soberanía nacional sería dedicar todo su tiempo y todo su equipo a que Morena gane la capital. Obviamente, esto es una actividad que no podía hacer hasta el 2 de enero. El análisis, esto creo que es importante resaltar porque ese análisis de promotora de la soberanía nacional no se lo inventó el tribunal local. El análisis de la intención del cargo de promotora de la soberanía nacional lo hizo la Sala Superior en el juicio de revisión 182. Así estableció la Sala Superior al sancionar a David Monreal y al partido Morena precisamente porque David también utilizó el cargo de promotor de la soberanía nacional para hacer proselitismo antes de tiempo. Sentencia pública que cualquier ciudadano puede estar en internet. Entonces, en este caso de actos anticipados de precampaña, la conclusión específica del tribunal fue no es válido concebir que bajo la excusa de un cargo partidario se otorga la facultad de llevar a cabo actos anticipados de precampaña pues se vulnera el principio constitucional de igualdad y equidad en la contienda porque obtiene una posición ventajosa. Mientras, por ejemplo, para ser específicos, mientras Judit Guerrero, que también fue precandidata única, no estaba haciendo ningún acto de precampaña, Soledad salía a las colonias, Soledad salía en medios de comunicación a decir que era promotora de la soberanía nacional. Ese fue el primero de los elementos. Otro, el segundo, fueron los actos anticipados de campaña. Estos actos anticipados de campaña vienen divididos en la sentencia como se pueden dividir en dos, por así decirlo, en dos segmentos. El primer segmento son actos anticipados por hacer precampaña siendo la única aspirante al interior de su partido. Entonces, las precampañas, sabemos, tienen el único propósito de que los partidos políticos en su interior elijan a un candidato. Así lo dice la ley. Entonces, específicamente el artículo 131 de la ley electoral local dice para que un partido político y sus precandidatos puedan realizar actos de precampaña será necesario que hayan sido declarados procedentes los registros de por lo menos dos aspirantes a la candidatura respectiva. Soledad, perdón, siempre fue la única aspirante. Aún así, hizo precampaña del 2 de enero al 10 de febrero. La sentencia en este apartado concluyó que Morena vulneró el principio de equidad en la contienda porque se aprovechó el periodo de precampaña para posicionarse. Este criterio tampoco es un invento del tribunal local. La Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo han establecido. Dicen, los precandidatos únicos que se han designado de modo directo, como lo fue Soledad, no deben hacer precampaña, ya que obtienen la candidatura automáticamente. Permitir que se haga precampaña un precandidato único se traduce en una actuación fuera de la norma que regula la equidad en la contienda. Este fue otro de los elementos. La otra parte de los actos anticipados de campaña fueron los actos anticipados por arrancar campaña antes de tener aprobado su registro. Que ahí es donde ahora sí viene lo de las lobonas, las bardas, que no nada más también fueron marchas, también fue posicionamiento en medios y eventos. No fueron nada más bardas y lonas. ¿Cómo pueden ser actos anticipados de campaña si la campaña comenzó el 3? Son actos anticipados de campaña porque el registro de Soledad fue aprobado hasta el día 9 de abril. No fue aprobado el 3 por no cumplir oportunamente con los requisitos. ¿Qué fue lo que no se cumplió para que a Soledad no se le diera el registro el 3? No cumplieron con los criterios de paridad. O sea, lo que... Eso retrasó el registro de algunos candidatos de Morena para que iniciaran como la mayoría, ¿no? Exactamente. No se respetó la participación de la mujer al interior del partido Morena y por eso no les pudieron dar el registro a partir del 3, como a todos los demás que respetamos el 50-50. Entonces, el artículo 155 de la ley electoral dice las campañas electorales inician cuando el registro de los candidatos que solicitaron un registro es procedente. La conclusión del tribunal fue Soledad tuvo la calidad de candidata hasta el 9 de abril. El 3, ella no tenía calidad de candidata. Entonces, no podía salir a hacer campaña. Este criterio, igualmente, no lo estableció el tribunal local. Es un criterio de la Sala Regional Monterrey en un procedimiento especial sancionador que interpusimos en contra de los candidatos de Guadalupe. Por el mismo caso. Por el mismo caso. Ellos salieron a hacer... Arrancaron campaña el 3 de abril, pero su registro fue aprobado hasta el día 9. Entonces, de hecho, el tribunal local en un principio no lo sancionó. La primera sentencia de ese procedimiento especial fue no sancionarlos. Nos fuimos a la Sala Regional Monterrey y la Sala Regional Monterrey dijo oye, si a ellos no les han aprobado el registro como candidatos, no pueden salir a hacer campaña. Sanciónalos. Entonces, Soledad igualmente incurrió en la misma falta. ¿Por qué ella no podía hacer campaña el día 3? Porque no tenía aprobado el registro. El día 3 ella no era candidata. El tercer elemento que el tribunal analizó fue la utilización de marcas mercantiles, que es lo que todos sabemos. Repartió playeras con logotipos de algunas marcas y de mineros. Lo que también está prohibido por la ley. Y el último elemento es lo que comentábamos que le dicen jurídicamente, es un término jurídico que se llama determinancia. La determinancia quiere decir que debe existir un nexo causal entre la violación y el resultado. Entonces, es decir, que por esas violaciones que se cometieron se ganó la elección. Eso es lo que quiere decir la determinancia. Entonces, de acuerdo a estos elementos, el tribunal concluye que no se puede decretar la legalidad de la contienda electoral porque las irregularidades que se cometieron determinaron el resultado de la elección. Soledad Luevano inició su campaña electoral el 27 de noviembre. En noviembre. Al amparo de una figura fraudulenta, inexistente, denominada promotora de la soberanía nacional, mientras que los demás candidatos lo hicieron hasta el 3 de abril. O sea, ella inició en noviembre y todos los demás hasta el 3 de abril. Realizó pre-campaña estando impedida porque ella era precandidata única. Cometió actos anticipados de campaña y utilizó marcas comerciales para posicionarse. Esto, en una elección de una diferencia de 526 votos, fue determinante para que ganara la elección. Esas fueron en general... Es el resumen. Así es. Ricardo, ahora sí que sigues. Sí, pues buenas tardes. Yo me regreso a la primera cuestionamiento. La determinancia. La determinancia no está acreditada. La determinancia está basada en una subjetividad en la cual se analizan los elementos. Por ello, nosotros estamos controvertiendo la resolución del tribunal, la controvertida resolución, en virtud de que, pues desde el origen mismo, el procedimiento interno en el tribunal determina que los asuntos se asignan al magistrado que está en turno. Ese asunto se asignó a la maestrada y la Lorena Naya desde un inicio. Lo sustanció y casualmente estamos pidiendo copia de las actas y las minutas internas. El día 5, el día que emiten el fallo, la quitan a ella. Se excusa. Por tener familiares dentro. Eso habremos de ver, porque entonces la sustanciación viene desvirtuada desde un inicio. Porque el parentesco lo tenía desde que nacieron esas personas. Así que, obviamente, que no se puede llamar a extrañado un procedimiento que inicia en el mes de junio y luego el día 5 de julio resulta que son parientes. Desde ahí tiene detalles la sentencia. Bueno, en segundo lugar, yo con todo respeto a la licenciada Cerrillo difiero sustancialmente de las apreciaciones. Porque en Morena el proceso interno de selección de candidatos es una serie de actos procesales que originan desde la emisión de la convocatoria. El carácter de precandidato nunca existió. Uno le puede decir precandidato, le puede decir como quiera. Eso no hay ningún impedimento para que cualquier particular que desconozca el procedimiento le nombre como quiera. El proceso interno de selección de candidatos de Morena tuvo una definición puntual y eso se lo acreditamos al tribunal con todo el proceso que está visible, consultable por cualquier persona en la página de Morena lo que es la convocatoria de Zacatecas hasta el 8 de marzo. El 8 de marzo. Y todavía efectivamente señalaba que posteriormente se pudieran hacer las actividades de campaña que fueran. Obviamente que ya no había tiempo. El 8 de marzo no hay ni un precandidato, no hay ninguna definición. Bueno, pues así las cosas se vienen dando y obviamente que de una manera pues poco clara, poco ortodoxa el tribunal se va y se retrotrae en un análisis en mi opinión muy respetuosamente lo digo, muy difícil de entender y más de sostentar de que todo aquello trayendo hasta en sus propios términos los contextos y los términos que usaron los promoventes de ser actos de precampaña, de ser precandidato. Obviamente que no, 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 no. Yo se lo dije, yo inclusive personalmente al presidente del tribunal. Yo como persona me respeto como integrante de un órgano que es su primera elección, la primera elección que califican que en una en un análisis cualitativo los dos magistrados tanto la magistrada Castorena como el magistrado Rincón gentes que provienen de un ámbito distinto a lo electoral con un análisis puntual, objetivo, claro, conciso dijeron esto es desproporcionado no, 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 no tiene cabida un acto que se supone que encontraron bardas bardas que según, digo, y es muy válido que la promoción se haga en esos términos, bardas de un alto tráfico allá por la cabuna Estrellas de Oro donde quizás ni los perros pasen, pero bueno, ahí con valoración de ese tipo donde dicen que tenía un alto impacto, bueno, yo se lo señalaba al presidente, díganme numéricamente en esa casilla quién ganó para ver si tuvo un impacto, eso es lo cuantificable. Sí, porque de ahí otra, hay, bueno, hay mecanismos en las empresas mercadológicas cuando te venden los mismos espectaculares, ¿no? Así es. Dicen, bueno, este es ahí un tráfico tal, pero también es imposible determinar, bueno, según las empresas de mercadotecnia, cuánto de esos te van a comprar, ¿no? Sí, aquí en este caso cuántos fueron a votar y de los que fueron a votar cuántos votaron a favor. Digo, porque es tan subjetivo que en denuncias se señalaba como Soledad Luevan empezó su campaña y hizo 52 días de actos de campaña por los nueve que supuestamente no tenía, esos divididos entre los 19.248 votos obtuvo 343 votos diarios. ¡Oh, no! Es imposible valorar que desde la propia campaña ya traía votos en su costal. Obviamente que, digo, es muy válido, todos podemos argumentar cuanto nos plazca, pero el detalle es que una cosa es que los partidos querramos fijar pretensiones infundadas a que el tribunal las compre y las haga suyas. Y es que aquí el detalle es que son 562 votos, Así es. O sea, ese es donde está la duda de que posiblemente esas cosas se influyeron impactaron. Fueron seis meses de los anticipados de campaña. Hay que acordarnos que esa elección fue la única que tuvo el recuento de voto por voto y casilla por casilla. Ahí estábamos la representación de yo. Y efectivamente se desarrolló del análisis puntual de cada voto válido, nulo, y que se analizó al seno del consejo municipal y se... Ahora, yo tengo una duda en el sentido de que hubo un intento en la parte del gobernador donde se le intentó, bueno, el INE le quitó el registro a David Monreal por no presentar sus actos en su informe de gastos de pre-campaña. De campaña. Pero al final el Tribunal Federal les dice que está el derecho a ser elegido ante... con Soledad también pasó lo mismo. Pero eso no va a ser tomado en contra de ustedes? O sea, que diga el Tribunal o la Sala donde digan bueno, estas cuestiones ya las trató la Sala Superior. Lo que pasó con ese asunto es que argumentaron en Morena que ellos nunca fueron precandidatos. Por eso no tenían que reportar gastos de pre-campaña. Lo que finalmente el INE le dijo oye, es que aunque tú no les llames precandidatos de todos modos eres un aspirante a un cargo al interior de un partido. Eso por definición legal es un precandidato. Y el mismo INE le solicitó a Soledad que tampoco entregó informe. ¿Se registró o no? Porque la magistrada Norman le entregaron hasta que les notificaron la opción. El día 9 de abril se entregó a la Secretaría de Finanzas del partido el informe de gastos de pre-campaña en ceros de Soledad de la Luébano y de Gerardo y de Gerardo Espinosa y ese mismo día se tornó a México cuando resolvieron ellos dijeron ah sí se tiene por acreditado que ellos presentaron el informe por eso determinaron una sanción de 6 mil todos a Morena porque Morena no lo entregó pero ellos sí lo entregaron. De hecho en la sentencia se toma El carácter de precandidato yo sí quisiera diferir porque muchas son las apreciaciones que uno puede tener desconociendo las etapas procesales inclusive hasta antes de la determinación de la procedencia del registro de las candidaturas que fue el 2 de abril los aspirantes ciudadanos así andaban como aspirantes a la postulación cuando fueron a solicitar el voto o la manifestación de apoyo ciudadano así lo tuvieron que hacer y la ley señala el carácter en el que se deben presentar es importante señalarlo porque en el proceso de Morena quien solicitaba su registro así fue una sola persona se le recibía se anotaba pero no pasaba de ser un aspirante que tenía ese procedimiento de solicitud de registro como candidato no recibía el título así es no bajo ninguna circunstancia pero era precandidato repetir y repetir y repetir y repetir el sinónimo de ser un precandidato es hasta qué día hasta cuando lo registran obviamente que no puede ser así pero cuántos aspirantes tuvieron a la capital independientemente de cada uno el registro es igual como con David con el cepillo y luego renunció a él lo renunció a mí me tocó recibir la renuncia del cepillo donde se retiraba el proceso interno adelante pero no es muy propio menos ahorita entrar una controversia al respecto de querer dejar en el aire el sinónimo de aspirante a precandidato pero bueno que eso sí les ha traído varios controversias en el sentido del representante de la soberanía nacional estatal era ya casi los medios lo tratábamos como el precandidato el asunto es esta relación problemática que hay con esta figura en morena de promotores de la soberanía nacional la pregunta es un PCN como así se abrevia es un precandidato esto es todos los que han resultado candidatos han sido PCN o los que han sido PCN han terminado de candidatos o no si hacemos una valoración de ese asunto vemos de que no se da esa relación o sea hay mucha gente que fue PCN pero no fueron candidatos como quien como quien no aquí es que es una nueva figura que se inventaron este año para este proceso electoral en todo el país eso fue una una rastreando la figura esa es una figura que salió de una de una asamblea nacional porque incluso no está dentro de lo del cuerpo estatutario es algo así como un acuerdo un acuerdo que tuvieron porque venía el presidente nacional porque incluso las convocatorias yo conocí algunas convocatorias que hicieron para PCN para que nombraran PCN los comités municipales y cada municipio tenía de 3 a 5 PCN y así entonces en todo el país si el argumento de que de que los promotores de la soberanía nacional fueran candidatos o precandidatos pues entonces tendrían que anular casi todos los candidatos de Morena porque la mayoría de ellos no les des idea la mayoría de ellos fueron PCN pero algunos fueron 2 o 3 PCN que estuvieron ahí al interior del partido el asunto está en que si esto generó o no o genera o no una inequidad que haya que se convierte en una en un exocausal necesario para el resultado todos los partidos utilizan sugerencias de posicionamiento mira por ejemplo el PRI utilizó la figura esto de te yo una te un guión y luego la palabra yo que este en términos al pronunciarlo suena suena como el apellido del candidato pero escrito no tiene esa identidad estos incluso estos espectaculares que generaron y esta propaganda con el te y yo es también muy antigua y todo mundo todo mundo sabe que se refiere al posicionamiento del candidato gobernador del PRI pero legalmente no se puede acreditar así porque no dice literalmente el apellido del gobernador sino que soledad eso eso es sí pero igual es también una sugerencia de posicionamiento porque PCN legalmente no 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 es precandidato porque incluso fíjate ha habido casos en el en el caso de este partido morena que tienen PCN sale la convocatoria y el candidato es uno distinto de todos los PCN que se han registrado en que municipio yo en todos por lo menos en el caso de Zacatecas todos los PCN fueron candidatos en morena quien no 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 Genaro Codina incluso Guadalupe Guadalupe hubo cinco PCN el mismo cepillo también estuvo en esa textura hubo muchos PCN entonces jurídicamente la figura PCN es muy problemática acreditarla como precandidatura pero es que con el cepillo fue la asamblea local si lo puso como PCN pero Andrés Manuel vino y puso ahora claro eso es un asunto es de manejo político interno pero legalmente estuvo como PCN fue reconocido por la asamblea o sea legalmente fue PCN bueno pero en esa lógica siento yo que si podría haber PCN que no hicieran actos anticipados de campaña pero en el caso específico de Soledad ella con su nombramiento de promotora de la soberanía nacional ella misma lo dijo en rueda de prensa rueda de prensa que ella convocó dijo mi objetivo como promotora de la soberanía nacional va a ser posicionarme en las 220 colonias y 20 comunidades de Zacatecas para ser candidata pero bueno a mí me gustaría precisar es que dejar en el aire a mí a nosotros nos dijeron en cuanto a términos que sean entendibles es importante dejar claro de que no porque se repite una mentira muchas veces la misma será verdad no es un acto anticipado de campaña es decir que va a posicionarse en el municipio actos anticipados de campaña son y textualmente lo dice pedir el voto usar las palabras elecciones proceso electoral y nunca se usaron dar propuestas así es dijo que iba a ganar la capital no pero y lo puede decir y lo puede señalar que será la reina de la feria si quiere pero eso no es un acto anticipado de campaña en términos legales así concretamente nunca pidió el voto nunca lo dijo eso sí es cierto bueno entonces no son actos anticipados de campaña por eso la cuantificación no la logran hacer en el tribunal no logran ligar una cosa con otra para que digan esto es determinante a mí me llamó la atención la exposición de la magistrada Contreras en la sesión que tuvieron más que Rincón me pareció que Rincón decía casi el mismo argumento pero sin la contundencia argumental de la magistrada Contreras me llamó la atención que el magistrado ponente no haya defendido su posición sino fue únicamente una exposición bastante cuatro minutos muy poco segura del magistrado presidente y en el caso de la magistrada Contreras hubo algunos elementos importantes de las razones por las cuales ella votó en contra una de ellas es de que cree que no puede ser un asunto determinante o sea dice si hay nadie se opone a que hay violaciones si hay si hay problemas si están si hay si hay violación a la ley eso si hay pero no es motivo para anular la elección es motivo para darles una multa o sea que este es proporcionado el castigo el castigo y lo dice por ejemplo de los actos no de la precampaña sino de la campaña fueron fueron lonas puestas en ocho colonias de doscientas siete colonias entonces hacer poner alguna propaganda en ocho colonias de doscientas siete es desproporcionado anular la votación de todos los ciudadanos o sea anular la votación de todos los ciudadanos fíjate lo que estamos diciendo o sea si violaron la ley y si necesitan y si no y si necesitan un castigo de sus gastos de campaña hizo uso indebido de las marcas pero lo que ustedes dicen Morena es que no amerita la anulación así es eso fue el argumento de la magistrada el voto ciudadano lo han definido magistrados del tribunal electoral el poder de la federación debe privilegiarse el voto los actos menores no pueden afectar el mayor el principal la manifestación ciudadana está ahí con la diferencia que ha sido en Mazatía por un voto se cambió la elección anular una casilla por una causa de la endeble y con eso le cambiaron el sentido del voto y con eso le determinaron al municipio que no iba a ser presidente quien ellos eligieron acá no era más fácil anular casillas o no es que no había argumentos para que sigan las violaciones graves eran a principios constitucionales lo que estaban violentando es el principio de equidad en la contienda es lógico que no es justo que si yo tengo desde el mes de noviembre haciendo campaña voy a ganar es una carrera si yo salgo antes pues gano es tan sencillo como eso es que eso me voy al 2006 obviamente ya han pasado muchas cosas pero dijeron los magistrados que en el caso de Fox que se había violado la con los amigos de Fox y después en el 2006 donde el punto 56% dijeron pues si se violó la ley pero no fue determinante en ese punto 56 y luego después también está el tema de las tarjetas Mónix con el caso de Peña Nieto que no se anula entonces de ahí es esta duda en las autoridades electorales porque la actitud oficiosa de traer de irlanar de artificiosamente vincular una cosa con otra inclusive de dejar sentados parámetros erróneos de actos de pre campaña desde noviembre obviamente que era un interés muy poco claro de llevar esto para subsanar y sustentar un conocimiento yo coincido desde la presentación del proyecto la duda de lo que no está uno convencido no lo puede uno vender si no has comprado la línea que te dieron pues por mucho que quieras darle la salida pues no al final inclusive otro aspecto que podrá ser elemento de reflexión en la cuestión de la controversia fue el doble voto el doble voto del presidente así es entonces bueno son elementos que pareciera que no pero que concatenados ahora si como dicen adminiculados juntos dejan ver de que el proyecto al final la magistrada dice y el magistrado rincón ah bueno en virtud del resultado de la votación pues pongan mi voto particular porque no esperaban esa votación así estuvo claro porque obviamente que el sentido era estamos de acuerdo los cuatro que hubo violaciones si estamos de acuerdo que hubo barras pintadas está bien o estamos de acuerdo que hubo actos del día 3, 4, 5, 6 está bien pero no son determinantes no le encontramos determinancia porque en su cuantificación no justifican el daño que a a la sociedad sacatecana a la capital le cambia en el sentido de su voto en el sentido por eso la manifestación de redes sociales ha sido unánime ahora en la en cuestión de credibilidad para Morena y para la alianza PRI-verde la sala superior de Monterrey si representa ya una instancia para ustedes válida donde vayan a respetar por así están desprovistos de aquí de la presión interna del gobierno local inclusive yo a título personal yo diría ni siquiera los contendientes de la elección gubernamental llegarían al extremo burdo y fácil de dar este tipo de indicación porque realmente esto es una situación totalmente ajena el distrito 1 lo ganó la candidata de Morena sin ninguna objeción en el caso de Zacatecas fue voto por voto y casilla por casilla 40 horas contando los votos sin objeción terminamos como debe ser civilizadamente obviamente que hay tragos que no se pueden pasar porque pues este era la cereza al pastel si bueno la corona del estado la capital pues si es pero el asunto es que sea irregularidades todos coinciden aquí hay violaciones ahora si por este tipo de irregularidades vamos a anular toda la elección pues tendríamos que anular todas las elecciones la elección del gobernador y la elección de todos los presidentes porque no 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 se metió porque este todo estuvo lleno de irregularidades fue una una elección bastante accidentada esto es eh Morena puede defender que no hubo autoritarismo en la elección de sus candidatos y hay un proceso de legitimidad en ellos ahí hay un problema interno importante en Morena sobre la designación de candidatos y ta 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 pero en el PRI también el PRI puede argumentar que no compró votos pregunta o bueno también sería la cuestión de podría se podría decir es lo mismo acá el Morena o no repartió tortas y papayas en algún otro lado sí 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 pero el asunto de la compra de voto que es uno directo y otro usando los los pero no está ese riesgo para ustedes los programas sociales no no está el riesgo porque la diferencia es muchísimo o sea donde se ganó donde ganó el PRI la diferencia es de más del 10% o sea por eso no se acredita la determinancia los votos no son es que ahí sí ahí tiene bueno aquí la determinancia es que es un caso diferente la cantidad de votos así es como sentaron el presidente en el tribunal ahora se les se les regresa el boomer porque obviamente acá se acreditó la campaña negra la injerencia del gobierno del estado la compra y coacción del voto el tribunal se hizo una una amonestación al PRI no se revirtió en dos instancias en el nacional y aquí en el local el INE se promovieron los recursos en la sala regionalizada dijeron que nada problema pues en la sala superior se corrige el asunto y le ponen una amonestación claro y ese impacto si va a poder ser vinculante a esta decisión que se caiga la campaña la elección en la capital haga la posibilidad de que se caiga la campaña la elección no hay demasiada hay causales que están haciendo valer Morena iría por ahí están ya está ahora tenemos interpuestas demandas ante la fiscalía ante la FEPADE ante la procuraduría del estado que bueno ahí no es mucho a la espeta pero bueno de todos modos agotamos esa vía se agotó la vía del INE de la comisión de fiscalización de la unidad técnica de lo contencioso quejas ante el 10 tenemos infinidad de procedimientos que nosotros sustentamos y secretaron ahora yo quisiera ver hacia dónde se va a ir al tribunal haciendo que eso no es determinante es que llegamos bueno a una pregunta que les hice fuera del aire y es esta desconfianza que existe en las autoridades locales por algunos partidos y en las autoridades federales por otros pero es necesario yo por las constantes fallas que se vieron alrededor del proceso es estos organismos electorales locales que se necesita hacer no sé nada más los federales los estatales o los regionales porque son muchos así es son muchos yo pienso que se quedara la instancia local y en la federal son dos instancias que es la sala regional y la superior siento yo en una opinión personal que debería de ser únicamente una instancia federal pero sí dejarla local y de conclusión yo pienso que también hace falta mucha madurez política por parte de Morena porque no es posible que cada vez que violen la ley y se le sancione salgan con el argumento de que los tribunales o los institutos traen consigna o traen línea hay que ser maduros para aceptar que se nos anula una elección cuando violamos la ley hay que recordar al PRI también le han anulado elecciones igualmente anularon Aguascalientes Aguascalientes lo anulan porque el gobernador un distrito federal porque el gobernador salió a recorrer casillas la casilla en la que se bajó ni siquiera ganó el PRI y lo anularon es que por eso se perdió Colima Colima Michoacán también hemos tenido madurez nosotros de que nos anulan y vámonos al extraordinario o sea no puede ser que cada vez que se viole la ley y nos sancionen salgamos con el argumento de que los tribunales traen consigna o están comprados yo sería de la idea de que es importante como lo decía Marco al inicio este proceso en vez de irse por la autopista se fueron por el empedrado con una serie de problemas desde el órgano administrativo electoral fallas errores determinaciones absurdas que generaron problema y fricción obviamente es innegable la intromisión del gobierno del estado la violencia que se generó que todo quedó documentado eso no es objeto de discusión ahorita aquí ni mucho menos en su tiempo y ante la instancia correspondiente lo hicieron valer la FEPAD tiene varias denuncias investigando aquí en Zacatecas donde tangiblemente así lo llamamos si fuera determinante la lona que estaba aquí en el boulevard aquí en Tres Cruces pues un día la pusieron y el otro día también a la de los CETAS bueno tan burdo y tan absurdo es el temor y bueno yo no me voy a los votos la gente votó por miedo la gente votó o dejó de votar por todo el entorno oscuro que generó el gobierno del estado y sus asesores para para no permitir que la gente votara libremente lo hizo aquí lo hizo en la encantada lo hizo en Valparaíso lo hizo en Río Grande en Jerez en Aposol ahí se ven las fotografías nosotros no nos llevamos con la queja nos llevamos a la Procuraduría bueno pues que la instancia judicial responda yo creo que aquí en la local su camino ya está muy cercado ya está muy acotado coincide en que deben de ser dos el estatal y el federal a nivel del orden administrativo local yo creo que ya el Instituto Electoral si bien en el 2018 podrá todavía de manera coadyuvante ayudar ahora al INE porque ya no es el órgano rector como tal en el 2021 ya sería su despedida Marco ahora el asunto aparte del asunto jurídico creo que habría que ver el tema político si quizás se nos dé tu participación porque ya se nos llevó el tiempo porque el asunto aquí es caer en la cuenta que viendo los resultados quien realmente hizo perder a Judith siendo un perfil digamos atractivo para mucha gente quien hizo perder a Judith fue el propio PRI esto es en los resultados electorales cuando son votos diferenciados está muy claro que cuando es un voto diferenciado espontáneo todos los resultados tienden a ser diferentes pero aquí es muy claro que el voto del PRI en gobernador es uno alrededor de 20 mil votos para el PRI no del y luego el voto para los legisladores coincide prácticamente y para Judith se cae más de 5 mil votos esto es hay un voto consistente el mismo voto del PRI que va al gobernador coincide coincide exactamente con el que va a los a los distritos para diputados locales y en el caso de Judith se cae eso significa la coincidencia de estos dos es un número que nos indica que fue un voto diferenciado no espontáneo sino dirigido entonces ahí yo creo que la discusión política que deben de tener al interior del PRI aparte de bueno si sus auditorías internas de que internamente se pongan vean exactamente cómo estuvo ese resultado porque este para muchos de nosotros quien hizo perder a Judith imagínate una diferencia de más de 5 mil votos respecto al grupo de votantes de diputados y gobernador cuando tuvo una diferencia de 560 votos con su competidora eso eso te habla de que el problema es francamente es un problema interno muy bien pues sería otro tema para otro programa y yo agradecerles la presencia de los dos que estén aquí su disposición a debatir las ideas los argumentos y a ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales agradecerles el tema va a dar para mucho mucha tinta más muchos programas más y solo esperamos que en el fondo lleguemos a recuperar la confianza de nuestras instituciones así que les recuerdo mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en el próximo programa de Cinergia hasta luego la jornada Zacatecas TV un espacio de libertad de Cinergia de Cinergia